Música 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 Vamos, papi, uno, igual en la cancha, juntitos, cerca de uno a otro hermano, solidaridad, que esto lo sacamos juntos, primero mi trabajo, ayudo mi compañero, déjame que vamos para esos puestos, uno, dos, tres, niños, niños, niños. Y aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos, confianza en hacer un inicio de juego. Gracias. Gracias.